Música Es una conversación Para crear un escenario en el cual nuestros invitados comparten la forma en que Dios los ha guiado Y Dios los ha guiado para cumplir una gran fin Les voy a hablar ahora de Aston, no les voy a decir su nombre completo, ya lo van a escuchar de parte de ellos Cruzó el Atlántico con un sueño, prepararse para regresar a su tierra Hoy en Vidas que educan vamos a conocer un poco más de la vida de Aston Que estoy seguro que será de gran inspiración para el ser Que es el propósito de este patrimonio Vidas y respeto Música Yo te juro que será una conversación muy inspiradora Yo te anuncié con un nombre muy breve Apenas tres letras A Pero tu nombre es más largo Y aunque yo dije que habías cruzado el Atlántico No dije de dónde venimos Así que dime primero tu nombre completo Mi nombre es Weyanyo Aston Badi Weyanyo Aston Badi Weyanyo Aston Badi Y de qué país vienes Vengo de Togo, África De Togo, África Estamos hablando del noroeste del África Con costa en el Atlántico Así es Y dime Su nombre Tiene que ver con algún lenguaje, algún dialecto allí de la zona Así es El nombre Weyanyo está en dialeto paterno Que se llama Fon 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 Y Weyanyo significa dos es mejor que uno De verdad Y por qué dos es mejor que uno Por qué decidió ponerse así tu papá Aunque mi papá Se casó con dos esposas Y la primera esposa Tuvo por mujeres Y él creó un varón Y se casó Mi mamá también ya se casó con otro hombre Tuvo sus hijos Y falleció su esposo Y se casaron Y el primero que nació varón fue yo Y ahí dijo que no quiere nada más solo un varón Él quiere más varones Por eso me dio ese nombre que dos es mejor que uno Que un varón nada más dentro de mujeres No le gustaría Muy bien Es decir Con tu nombre expresó el deseo de que vinieran más hombres Más hombres Es decir Está muy bien que nació este muchacho Pero dos sería mejor que uno Sí Mira que bien Este fue el nombre que te puse Así es Mira que interesante Y el otro nombre Es apellido Es apellido Azovadi 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 Otra esposa de mi papá Son Ocho Y en total somos dieciocho Dieciocho Y cómo te conoces con todos Te conoces bien con todos Bien Bien Vivían cerca De tus otros medios hermanos Así es Diferentes barrios Pero Diferentes barrios De la edad De la colonia Y son colonia vecina Muy bien Y dime Togo Cuáles son los idiomas oficiales Del país Ok Togo era colonia alemana Colonia alemana Sí Con la segunda guerra mundial Con problemas de Hitler Se cambió en colonia francesa Entonces Antes El idioma oficial era alemán Sí Y Como se cambió Ahora es francés Sí Y Según el idioma Es inglés Y alemán Ahora Se habla Nada más En Los que Eh Tudian Literatura Oh sí Vamos a decir que es El idioma de la literatura De la universidad En el área de literatura Es el alemán Es el alemán Y tú creciste hablando Tu idioma Y yo Francés Y Ahí Se habla mucho Dialecto Mucho dialecto Entre tus hermanos Hablan algunos Diferentes dialectos Así es Muy bien Ahora Y cuántas Y cuántos hombres Vinieron En la segunda esposa De tu papá Después de ti Eh Después Yo Nacieron dos Más Hombres Hombres Ah sí Entonces tu papá De haber dicho Pues tres es Mejor ¿En qué trabajaba tu papá? Mi papá Fue jefe De la tribu Y es campesino También Y en la tribu Es aceptable Es apreciado Tener Más de una esposa Eh Bueno La familia Nosotros nacimos Católicos Ajá Entonces Para los católicos No tiene problema Tener Las Uno tiene Puede tener esposa Según tu capacidad De De mantenerlo Así es Entonces Él tuvo De resposa Así que tu papá Se desempeñaba Digamos En su En su Trabajo Su desempeño Era Como jefe De la tribu Jefe de la tribu Estamos hablando De una tribu Como de qué tamaño Eh No Es numerosa Entonces Es una Tribu grande Y Él Resolvaba Él La La gente Que tiene Problemas Llegaba En la casa Y él Él Resolvía Él Resolvía El problema Como jefe De la tribu Atendía El desempeño Los roles De juez En un momento dado Así es Después para la tribu También de darle Orientaciones De desarrollo A la tribu Así es Y tú ¿Cómo Cómo 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 Te afectó Eso Positivo Negativamente En tu Niñez Ser hijo Del jefe De la tribu Si uno Es hijo De un jefe Le afecta Negativamente Porque Si él Andaba En Cosas Problemas Problemas La gente No Le dicen Lo aprecian Porque Es hijo De un jefe Claro Sabes que Ahorita nos sigues Contando Vamos a tener Un corto Pero vamos a regresar Enseguida Para seguir Escuchando A Azo En su Niñez ¿Te gusta Pensar En soluciones Tecnológicas Que podrían Cambiar El mundo? En la Facultad De Ingeniería Y Tecnología De la Universidad De Montemorelos Queremos Que formes Parte De nosotros Si quieres Desarrollar Tecnologías Para resolver Problemas Por medio De la Ingeniería En sistemas Computacionales Diseñar Y gestionar Proyectos Automatizados Y sustentables Por medio De la Ingeniería En Electrónica Y Telecomunicaciones Facilitar Soluciones Por medio De la Ingeniería En Gestión De Tecnologías De la Información Optimizar Recursos Organizacionales Por medio De la Ingeniería Industrial Y De Sistemas Facultad De Ingeniería Y Tecnología Para los Que quieren Innovar Por medio De la Tecnología Universidad De Montemorelos Sumar Para un Mundo Nuevo Más Información En UM. EDU Punto A veces Y ¿Dónde Estudiaste Tu Educación Básica? Yo Estudié En Una Que es Como Montemorelos Se llama GLEI Ajá Ahí estudiaste ¿Cuántos años Son de Escuela Primaria? Son Seis Años Seis Años Y luego Estudiaste La Educación Media? Sí Son Cuatro Años Cuatro Años Y Después De Eso Ya Están Listas Para Entrar A La Universidad La Prepa Son Tres Años Ah Entonces Estamos Hablando De Seis Años De Primaria Cuatro De Secundaria Y Tres De Prepa Estamos Hablando De Diecisiete Años En Total Antes De Entrar A La Universidad Así Es No Entraste A La Universidad Ya Ninguna Carrera Universitaria Estudié Un Año Inglés Y Luego Trabajé En La Farmacia Allá En Octamología Antio Que Ahí Trabajaste En La Clínica De Ostermología Dentista Que Está Allí Y Hablando De La Clínica Dentista ¿Cómo Tuviste Contacto Con Esa Clínica O Tuviste Primero Contacto Con La Iglesia Dentista O Primero Con La Clínica Primero El Contacto Con La Iglesia ¿Cómo Lo Tuviste Yo Soy Árbitro De Fútbol ¿Eres Árbitro De Fútbol? Árbitro Profesional Estudié ¿Aquí? Pero Lo que Pasó Es Los Exámenes Son El día Sábado Entonces No Hice ¿Te Habías Entrado Contacto Con La Iglesia Antes De Terminar Tu Estudio De Árbitro Sí Pero Como Me Gustaba Entonces Un día Estaba Albitrando Un partido De Nosotros Niños ¿No? Y Llegó Un Blanco Nosotros Un Blanco En La Cancha Cuando Terminamos El partido Terminó Me acerco Y me Telefito Y Él Habla Un poco Francés Entonces Ahí Empezamos A Platicar Y me Preguntó ¿De qué Religión Estoy Ahí Y Yo Le Respondí Que Soy Católico Y Ahí Me Estaba Preguntando Cómo Nosotros Hacemos Nuestro Punto Y El Día Domingo Él Va A Acompañarme Para Ver Cómo Hacemos Nuestro Punto Pero Es Un Señor Que Tiene En Este Momento Tenía Como Cuarenta Años A De Cuarenta Años Y Ahí Yo También Decía Que El Día Siguiente Era Un Viernes Por La Tarde El Día Siguiente Yo También Voy A A Compañarlo En La Iglesia De Él Yo No Sabía Que No Era Argentista Pero Es Turista Sí Estudia Los Blancos Que Ahorita Casi Se Salía La Palabra ¿Cómo Dice Que Estaba Es Como Aquí Con Cariño La Nosotros También Llamamos Blanco Al Blanco Así Y De Ahí Cuando Le Decía Que Voy A 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 Entra Hicimos A 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 de la cirugía que él hizo. Y cuando él se fue a su país, me regaló, me mandó por paquetería, uniforme de su equipo nacional de su país. Sí, de la Selección Nacional de Suecia. Así es. ¿Y quién recibió este regalo? Mi regalo fue el doctor Luis Carlos Grau. Muy bien, claro. De ahí parece que le mandó un mensaje que hay que hablarme, evangelizarme. Claro. Le dijo, te manda este uniforme, ponte en contacto con él y háblale de la palabra de Dios. Así es. Y en el momento que él estuvo allá, el doctor Grau también estaba evangelizando, hablando de Dios a él. Así es. Y en el año 2011 me bautizé y él también se bautizó en su país, pero sin saber que voy a bautizarme y yo tampoco... Simplemente sin saber, los dos se bautizaron el mismo día. El mismo año. El mismo año. El mismo año. Mírate, y los dos recibieron la instrucción de la palabra de Dios, digamos, por el doctor Luis Grau. Grau. Que es un doctor colombiano. Así es. Que estudió aquí y que se fue de misionero a todo. A todo. Así entonces, así conociste tú la iglesia adventista. Así es. ¿Cómo te daba estudios el doctor Grau? ¿Qué idioma? ¿Cómo le hacían? Ok. El doctor Grau tiene los evangelistas que trabajan con él. Y ellos vienen a la casa para hablarnos y luego nosotros íbamos ahí con... Su esposa hablaba un poco más. Sí. Y ahí poco a poco, no sé cómo fue. Sí. De cambio. Mira qué bien. Y tan bonito que ese idioma francés, ¿eh? Así es. Sería muy bien que sea una conversación en francés. A mí me gusta mucho explicar el francés. Y entonces, a través del doctor Grau, ¿conociste de Montemorelo? Así es. Te nació el interés por venir a estudiar. ¿Y a estudiar? ¿Qué querías estudiar? Yo, como el doctor Grau es oftalmólogo, él quería que yo fuera a estudiar medicina. Medicina y luego la residencia en oftalmología. Así es. Y el año 2003 llegó el pastor Israel Rivera. Rivera. Con su... Junto con su familia, esposa y doctor Rivera también. Doctor Eric Rivera, que es el hijo. Sí. El hijo. El hijo. Y al momento que él estaba haciendo evangelización, campaña de evangelización, su hijo también estaba haciendo brigada dental. Muy bien. Mira, vamos a hacer una cosa. No se vayan. Vamos a regresar después de este corte para escuchar cómo es que Dios dio a Azo en su vocación. Enseguida regresamos. ¿Estás por descubrir la profesión a la que te quieres dedicar? En la Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos, queremos ayudarte. ¿Te gustan las ciencias de la salud? ¿O las ciencias exactas y tecnología? ¿Quizá prefieres las ciencias económico-administrativas? ¿O las humanidades y comunicación? Para ti, que tienes sueños y estás por obtener tu futuro, Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Bueno, pues siguen con nosotros en este segmento de nuestra conversación con nuestro querido estudiante Azo, que viene desde el país de Togo, en África. Entonces viste actuar a Eric Rivera, que es un odontólogo, que estaba en la brigada de odontología. ¿Y ahí te nació el deseo de estudiar odontología? Sí, yo fui el que traducía entre doctor y paciente. Paciente. Y ahí, yo nunca he visto dentista antes de llegar aquí. Casi no hay dentista. Entonces, y también, desde que nací, mi papá perdió todos los dientes. Entonces, cuando él estaba haciendo expresiones y todo eso, y yo traducía y la apoyaba, de ahí me gustó su profesión. Y, pero él nunca, no, no me dio, estudia esa carrera o, no, ni, no, ni, no, ni, no tocamos esa parte. Sí. Y de ahí, cuando ellos se fueron, yo decía al doctor Grau, Luis Carlos Grau, que voy a estudiar odontología. Le dijiste a él que... Y él me dijo, yo quiero que vaya a estudiar medicina. Y un año después, 2014, llegó el doctor Héctor Hernández con su familia y la doctora Leticia que trabaja en la pieza. Fueron una brigada. Ahí. Y yo fui también el que apoyó a ellos. Y de ahí, él me aceptó de venir aquí, doctor Héctor Hernández. Y llegaste aquí a... ¿Y qué te dijo tu papá cuando le dijiste que ibas a estudiar odontología? Él estaba muy, muy contento. Muy contento. Así es. Y, bueno, cómo tu llegada a México, cómo te sentiste al llegar a México, a esta comunidad de la Universidad de Montemoreles. Estamos hablando de que cruzaste el Atlántico y llegas a México. Nuevo país, nuevo idioma. Fue algo muy, muy... Voy a decir que... Qué emoción. Así es porque yo veía la novela. Algunas novelas en español, que de mí no hablaba español. Así que cuando llegué... Novelas mexicanas. Mexicanas, sí. Allá en todo. Allá en todo. Y ellos hacían la comida mexicana. Así que casi no tenía... No tengo impacto así, para decir, cambio así. Claro. Claro. Y tu carrera de odontología, ¿cómo la cruzaste? ¿Cómo te sentiste con la carrera de odontología? La verdad, mi segundo año de hacer semestre me costó un poco porque la conversación así en español con alguien es diferente que en la carrera, ¿no? Ya es palabra técnica y todo eso y al cruzar la materia cabeza y cuello me costó un poco. Así es. Pero gracias a Dios. ¿Y las prácticas cómo han ido? Prácticas muy bien, gracias a Dios. ¿Y piensas tomar alguna especialidad en la odontología? Pues mi sueño. ¿Y qué especialidad quieres tomar? Mi primera opción es maxilofacial. Maxilofacial, ¿eh? Sí, mi primera opción. ¿Y qué planes tienes con respecto a tu futuro? Me imagino que tienen muchos desafíos. ¿Qué planes tienes con respecto a tu futuro y regresar a tu país y servir a la comunidad? ¿Qué planes tienes? Mi plan es regresar a mi tierra, pero antes de regresar y ir preparado, porque tengo 34 años, al ir y regresar aquí para estudiar una especialidad no sería bien para mí. Y mi primera idea o sueño es prepararme completo y antes de irte. Es ir de una vez con toda tu especialidad. Así es. ¿Y durante la carrera has tenido oportunidad de ir a algunas brigadas o de hacer algún trabajo comunitario? Sí. Fui, yo estuve en Club Alma. Ajá. Y antes de la pandemia, íbamos en diferentes lugares. Y ahí me gustó. ¿Has conocido otros lugares de México? ¿Hasta dónde has estado aquí? ¿Hasta dónde has sido? Yo, Colpoto, conozco el Istmo de Oaxaca, todo el Istmo de Oaxaca. ¿Sí? ¿Conoces? Conozco Sonora, una parte de Sonora, Sinaloa. ¿Has estado en Sinaloa? ¿En dónde has estado en Sinaloa? Los Mochis. ¿En Los Mochis? Los Mochis. ¿No me digas que no fuiste al Fuerte, Sinaloa? Ah, no fui al Fuerte. Al Fuerte, Sinaloa. Pues de ahí, del Fuerte, Sinaloa, son con nosotros. De hecho, un dentista nos invitó ahí, pero ese día tenía pedido para poder cobrar y no fui. Así que has estado en Oaxaca, en el Istmo, has estado en Sonora, dijiste, en Sinaloa. Puebla. Puebla. Mexicali. Mira. La ciudad de Victoria, aquí muy cerca. Sí, aquí en Tamaulipas. Zacatecas. Todos estos lugares que nacen en México. Conocimos también el museo de, ¿cómo se llama? Desierto de, es un lugar. ¿Dónde? Ay, si me fue el nombre. ¿Aquí en cerca de Saltillo? Saltillo, también conozco Saltillo. El museo que está aquí, del desierto, que está por aquí, por Coahuila, tal vez. Sí, sí. Qué bien. Y una parte de Guerrero también. Pero, ¿en una parte de Guerrero? Guerrero. Mira, has conocido mucho, te gusta el país de México. Así es. Pero, tienes en tu mente cumplir con una misión. Yo creo que es una misión. ¿En qué desafíos, los desafíos más importantes que puedes encontrar a tu regreso? A mi regreso, primero, falta educación bucal. La gente, la manera, la gente se preocupa por la visión. Claro. No se preocupa por... Por la dentadura. Dentadura. Y, justo, voy a regresar con la doctora Isabela. Yo le decía que hay algunas zonas que no tienen agua para tomar. Ajá. Y, ¿cómo uno, como dentista, va a llegar y va a hablar de boca y olvidar primero, la primera necesidad, que es el agua? Claro. Entonces, primero hay que solucionar... Las primeras necesidades. Antes de... Las necesidades básicas. Así es. Y vas con esa visión. Esa es una visión muy importante. Y, qué bueno, porque estarás... Vas a modelar un desarrollo. Las personas que vienen a este programa, ASO, contestan 10 preguntas que te voy a hacer ahora, para que las conteste rápido. Dios, primero, segundo o tercero en tu vida. Primero. Título de un buen libro. Desafía tres limites. Bien. ¿Cuál es tu palabra favorita? Esperanza. Esperanza, qué bien. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Oye. ¿Qué va a ser lo primero que le dirás a Jesús cuando le vea? Que me llevará. ¿Cuál ha sido tu materia favorita? Cabeza y caer. ¿Y cuál ha sido una que no es favorita para ti? Casi. Me gusta todo. ¿Qué prefieres, letras o números? Números. Dime qué, en una palabra, ¿qué le puedes enseñar a Jesús? Una palabra. Perdorar. Muchas gracias a Azo por estar con nosotros. En el día de hoy. Que Dios te bendiga. Una verdadera en su vida. Ir a preparar. En la verdadera en su vida. Y un día de hoy. Y un día de hoy. En la verdadero en su vida. Y un día de hoy. Es un día de hoy. En este caso, un encuentro especial y siguiendo la orientación del espíritu, un encuentro salvador, siempre con el encuentro común. Recuerden enviar sus preguntas a la línea a la dirección que parece un país. Y recuerden, las vidas que educan, se preparan para seguir adelante, para llevar a otro una gran ciudad.